Vengan, chao, sigue tu camino que yo sigo aquí pegado, ¿a qué dice que estoy retirado? Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los mareaos, agárrate que vengo preparado, preparado. Hola, hola mi gente, un saludo tengan todos una vez más con ustedes. Para mí es un placer y un honor estarle llevando siempre las noticias a todos mis seguidores. Como te decía y como te dice el título, hoy vamos a estar hablando acerca de los cubanos que van a tener la posibilidad o al menos hasta el momento, hasta la fecha, están encabezando los liderazgos en algún que otro acápice. Eso es para saber y tener una noción de cuáles son los cubanos o cuáles van a ser los cubanos que van a estar cerca o tocando al menos las puertas del juego de las estrellas. Recuerden que el año pasado, el año pasado por el equipo o por la parte de los cubanos solamente vieron acción en un juego de las estrellas, dos cubanos solamente. Uno de ellos fue Jordan Álvarez y el otro fue Cortés Jr. Cortés Jr. Pero verdaderamente solamente acudió el pitcher Néstor Cortés Jr. porque Jordan Álvarez, recuerden ustedes que había tenido alguna otra molestia entre otras cosas que tenía pendiente sobre su físico y solamente pudo acudir el lanzador de los Yankees de Nueva York. Estamos esperando y tenemos la certeza de que este año vamos a superar esa cifra. Eso que no te quepa duda. Vamos a superar esa cifra. ¿Por qué razón? Porque tenemos personas, tenemos jugadores que tienen magníficos números. Recuerden que esto no depende solamente de los números. Esto depende también de los que voten por ti. Recuerden que esto sea votación. Si no votan por ti puedes tener magníficos números que no vas a ninguna parte, desgraciadamente. Si eres un novato y tengas unos magníficos números tampoco. Prácticamente no te prestan la atención necesaria que debieras llevar. ¿Por qué razón? Porque te dicen muchos managers a veces no confían en ti, no confían en el talento que tú tienes hasta que al menos no lo vuelvas a repetir en otra campaña. Pero nada, yo te digo, no te demoro más, no te demoro más y ya le vamos a dar comienzo a esto que se llama las posibilidades o cubanos que van a tener posibilidades para un juego de estrella. Para el juego de las estrellas 2023 de MLB. Los que están más cerquita y los que están rozando, como te digo yo, el agua. Están rozando pegado al agua para entrar a ese partido, para entrar a ese juego que es de lo más esperado y de lo mejor que puede pisar y tocar un béisbolista, un jugador de béisbol en la MLB. Ya comenzamos. Como te decía, ¿quiénes son esos cubanos? ¿Quiénes son esos cubanos? A mi entender, a mi entender siempre es mi opinión. Recuerden ustedes que es mi opinión. Usted, como siempre te digo, tiene la suya y él tiene todo el derecho. El izquierdo y el ambidestro, como yo veo, de elegir el que usted quiera. Usted elige el que usted quiera. Usted vota por el que usted quiera. Estamos hablando solamente de cubanos. Sé que están esos, Shojai Otani, sé que están esos nombres como Aaron Josh. Sé que hay muchos nombres, hay muchos nombres. Pialonso, entre otros nombres que todos lo conocemos, la Juniors, todos, todos. Muchos nombres, muchos nombres. Hay muchos nombres, pero estamos hablando, escuchen bien, acerca de los cubanos. Los cubanos que podrán ver acción en ese partido de Juego de las Estrellas, señores. Que pudieran estar tocando esa puerta. Para mí uno de los primeros cubanos que puede estar tocando esa puerta. Porque de hecho, para mí no la va a tocar, para mí va a estar ahí. Si no se lesiona, es el cubano Jordan Álvarez. Jordan Álvarez que ostenta números impresionantes que te lo voy a estar mostrando más adelante. Creo que el cubano lo tiene todo para estar en el Juego de las Estrellas. Creo que primeramente se ha ganado la confianza de todo el público americano, de todo el público de MLB y todo el público a nivel mundial que lo sigue y lo ve. Saben que este hombre es un potencial. Saben que este hombre es el futuro de la MLB. Él y muchos más que están haciendo un recorrido y te están teniendo una campaña impresionante. No solamente en el 2023, sino que ya la vienen haciendo hace varios añitos. Siendo bastante joven, porque este es un jugador de 25, creo que 25, 26 años. 24, 25 años. Es lo único que tiene Jordan Álvarez. Otro de los nominados para mí. Nominados, digo, yo estoy diciendo nominados y en estos momentos se acabara la... O sea, el conteo o el corte. Te estoy hablando de los mejores cubanos que están, que marchan a la cabeza, que pudieran estar en el Juego de las Estrellas. Una vez más te lo digo. Recuerda que no depende solamente de lo que tú pienses. Depende de lo que voten la gente, las personas. Otro de ellos es Luis Robert Jr. Ha tenido un buen año. El cubano ha tenido un buen año. Está teniendo buen comienzo de temporada. Y ya anda por 12 cuadrangulares. Más adelante te lo voy a estar poniendo. Anda por 12 cuadrangulares. Líder en la Liga Americana, señores. Líder en la Liga Americana. La está deforrando. La está deforrando. Anda por la otra parte de la Liga Nacional. Señores, Jorge Soler, que no está aquí. No te lo puse aquí. ¿Por qué razón? Porque no es por el slum que había tenido, ni mucho menos. Si no, porque creo que será difícil para Jorge Soler. A lo mejor, quién sabe si lo invitan al Derby Honron. Quién sabe. Habría que ver. Pero vamos a concentrando más bien en lo que yo creo. En lo que yo creo. Y usted me dirá. Bueno, Luis Robert Jr. Luis Robert Jr. que va muy bien en esta temporada. Otro cubano que también está deforrando. La es Yandy Díaz, señores. No se lo puedo olvidar. Yandy Díaz que está muy bien con el Madero. Lo está haciendo todo perfecto, señores. Este duda usted. No sé si usted dudaría. Disculpen. Que este es el mejor año de Yandy Díaz. El hombre la está deforrando. La está haciendo como tiene que ser, señores. Como una estrella. Deforrándola. Otro de los hombres también de los Tampa Bay. Los Ray de Tampa Bay, señores. Sin duda no puede faltar. Randy Arroz Arena. Randy Arroz Arena que está haciendo las cosas. Que... ¿Qué te pudiera decir? Está haciendo lo que hace una verdadera estrella. Del clásico para acá se había hablado mucho de Yandy Díaz. De Randy Arroz Arena, disculpen. Y señores, sin duda está demostrando por qué razón es llamado en cuenta. Por qué razón tiene la vista puesta en él este 2023. Otro de los cubanos, otro de los cubanos que para mí tiene que estar es José Adolis García. Te estoy hablando, es mi punto de vista. Como único que pase algo, como único que pase algo, una debacle con estos jugadores. Creo que es la única alternativa que pudieran tener para no llegar a un juego de estrellas este año. Dado la razón de que hay algunos que tienen los números. Hay algunos que tienen los números. Pero hay otros que no van a tener los números. A lo mejor cuando se acerque más el juego de las estrellas. A mi entender, hasta ahora estos son los cubanos con más posibilidades. No te descarto un Jorge Soler por la Liga Americana. No te lo descarto, señores. No te lo descarto porque el hombre está encendido con el madero a la hora de largometraje. Ya banda por 11 honrones. No te lo puse aquí porque no quise apresurarme con Jorge Soler. Pero está muy encendido, está muy encendido Jorge Soler. Aquí te estoy hablando de estos cubanos que están aquí. Ahí está, líder impulsor, líder conronero. Señores, tremendo lo que están haciendo en la Liga Americana los cubanos. Por otra parte, en la parte del picheo, en el área del picheo. Recuerden ustedes que hay muchos managers que no se van con la primera bola, como lo digo. Está el caso de Aroldi Chapman que vino a mejorar sus números en los Kansas City, señores. En el equipo de los Kansas City. Haciendo una magistral y formidable actuación ante sus oponentes. Está teniendo un temporadón. Está revolviendo o está, o sea, reencarnando en sí mismo. Porque recuerden ustedes que años atrás con los Yankees de Nueva York no le había ido muy bien al cubano cerrador. Está teniendo, como te decía, una magistral campaña. Y uno que no se nos puede olvidar, señores. Uno que no se nos puede olvidar es el caso del talentoso. Del talentoso Genier Cano, señores. Está teniendo una magnífica actuación en este 2000, en lo que va de 2023 de MLB. Donde ya va por 20 partidos, si no me equivoco, 20 partidos sin permitir carreras. Esto es, vaya, magistral lo que está haciendo este cubano. Puramente magistral. Creo que le han dado, creo que son 3 o 4 indiscutibles. Señores, lo que está haciendo es una super proeza. Genier Cano. Como te digo, como te digo, es posible, es posible que algunos lleguen, es posible que algunos no lleguen. Pero si todo se mantiene como va, señores, de este grupo que le estoy mostrando aquí, de 7 jugadores cubanos, es posible que a lo mejor se incluya otro más. Te estoy hablando del caso de Jorge Soler. Que pudiera estar en el juego de las estrellas, ¿por qué no? Pudiera ser invitado al derbi de Honrones, ¿por qué no? Entre otros jugadores, estoy seguro. Pero lo que sí, estoy más seguro que Cuba va a tener más presencia en este juego de estrellas del 2023 que en el 2022. Que solamente acudió uno, tuvo presencia porque el otro tuvo su nombre incluido en el juego de las estrellas, pero no pudo acudir por problemas de lesión. Bueno, te voy a mostrar también las estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas que están teniendo hasta ahora los jugadores cubanos? Te voy a mostrar cuáles son las estadísticas que están teniendo hasta ahora los jugadores cubanos. Denme un chance y ya te lo muestro. Jugadores cubanos que, como te digo, la están desforrando, señores. La están desforrando. Están teniendo una formidable campaña, a mi entender, muy laboriosa, señores. Muy laboriosa. Vean las estadísticas. Las estadísticas de Jordan Álvarez. Vean para que ustedes vean cómo está batiendo Jordan Álvarez. 2.91, señores. La está desforrando. Así de sencillo. Con 9 para la calle. 37. Ya anda por 37 impulsada. Recuerden, ahí él impulsó dos carreras más y ya llegó a 39 carreras impulsadas. Con un OPS de 9.64. Wow. De leyenda. El hombre anda prendido. Anda prendido Jordan Álvarez. Y esperemos que siga así. Esperemos que siga así. Uno de los que yo doy por sentado. Como único que se lesione. Se lo digo así. Como único que se lesione. Es que Jordan Álvarez no acuda. No acuda al juego de estrellas, señores. Vamos a hacer una pequeña pausa rápidamente y estamos con más. Como te decía. Otro de los nombres llamativos. Otro de los nombres llamativos. El caso de Jordan Álvarez. Jordan Álvarez que el hombre está reventándola. Estas fueron las estadísticas que ha acumulado Jordan Álvarez hasta el momento. Con 39. En el caso de la remolcada. Tiene 39.2 que remolcó en el día de hoy. Donde los Astros Justos vencieron 7 carreras por 3 a los Cubs de Chicago, señores. Otro de las estadísticas. Otra de las estadísticas de otro de los hombres que yo a mi entender. Creo que tienen la posibilidad de rozar o están rozando el juego de estrellas. Es nada más y nada menos que el caso de Luis Robert Jr. Recuerden en algunos que otros momentos había hablado de que el hombre se había apagado un poco. Pero se ha enrachado de nuevo. Se ha enrachado de nuevo el center field de los medias blancas de Chicago. Luis Robert Jr. Donde estaba ostentando un 2.75 de averaje con 11 cuadrangulares. 27 remolcadas y 8.97 de OPS. Este, en este punto de los honrones, señores, de los cuadrangulares, tiene 12. Va liderando la liga americana con 12. Porque en el día de ayer honroneó de nuevo un enorme cuadrangular en el día de ayer. Donde impulsó dos carreras más y llegó a 29 carreras. Enorme lo que está haciendo Luis Robert Jr., señores. Es una, vaya, ¿qué le pudiera decir? Está desarmando la pelota por estos días, señores. Otro de los que también estará rozando el agua, como te digo, para el juego de estrellas. Es Yandy Díaz. Yandy Díaz que está ostentando un 3.21 con 10 cuadrangulares. 24 carreras impulsadas y 1.021 de OPS, señores. Sin duda, el mejor comienzo de año para este cubano. Sin dudas, sin que me quede nada por dentro, Yandy Díaz. Este es su mejor año, al menos en lo que va de temporada. Ha sido su mejor comienzo histórico para él. Histórico porque ya lleva por, va por 10 cuadrangulares. Con 3.21, un averaje astronómico para esta liga. Para esta liga de la MLE es astronómico ese averaje. Otro de los cubanos, de las estadísticas de los cubanos, es el caso de Randy Arrozarena. Randy Arrozarena, cubano-mexicano. Porque muchos, cuando le digo que es cubano, se me quedan con cabeza baja y me dicen, pero no es mexicano. Yo le digo, es cubano-mexicano o mexicano-cubano. No como usted quiera llamarle. Randy Arrozarena que está batiendo 3.20. Vean esto. La pareja de cubanos que está en los raids de Tampa Bay están acabando. Están rematando a todo contrario. Vean ustedes. De averaje, 3.20 de averaje. 10 honrones, 35 carreras impulsadas y 9.67 de OPS. Magnífico para Randy Arrozarena. Está haciendo lo que tiene que hacer un verdadero líder. Está lidereando entre él, un Brandon Lowe, entre Yandy Díaz. Están lidereando ese equipo de los raids de Tampa Bay, señores. Muy, muy, unos números que son de leyenda. Otro cubano, otro cubano que también te traigo por aquí las estadísticas. Es José Adolis García. Lo que está haciendo hasta el momento. Lo que ha hecho hasta el momento. El Bombi que tiene 2.50 de averaje. Ganó, ostenta un súper averaje. Pero veanlo en la producción de honrones. Aquí te pongo que tiene 10. O te puse que tiene 10. Pero recuerden que en el día de ayer honroneó y ya llegó a 11. Ya se incluyó dentro de los que más honrones tienen en la liga americana, señores. Con 11. Vea que el Bombi está acá parando titulares. Por otra parte, en carreras impulsadas anda por 42. Pero súmele 3 carreras más porque ya tiene 45 carreras. 45. Ya le dio por 44 carreras. Impulsó 2 en el día de ayer. 44 carreras con un OPS de 7.99. Señores, este hombre anda en serio. Este hombre viene en serio. Viene en serio este año. Recuerden que él estuvo nominado por la carrera del novato del año en años anteriores. Y no pudo alceder, no pudo al final alzarse con el título de nomato del año. Pero el hombre está en serio. Está haciendo lo que tiene que hacer. Está haciendo prácticamente. Es una estrella. Es una estrella de este jugador cubano José Olis García. Te voy a poner. Te voy a estar poniendo una tabla que hice en el día de ayer. Recuerden ustedes. Esta fue una tabla que hice en el día de ayer donde estaban varios líderes cubanos. Varios líderes cubanos. Esto no es del día de hoy. Dado que ya José Olis García tiene un honrón de más. Luis Robert Jr. Que sigue a la cabeza. Porque en el día de ayer estaba a la cabeza con los honrones. Tiene un honrón de más llegando a 12. Pero veamos aquí. Veamos aquí desde el labraje. En el labraje aparece Yandy Díaz. Yandy Díaz con un labraje de 3.21. En el segundo puesto de la liga americana señores. Tremendo lo que está haciendo Yandy Díaz. Como te estaba diciendo hace unos minutos atrás. En el tercer puesto vean que es una pareja. Es una pareja que está explotando. Explotando disculpen. Está explotando en la liga americana. Randy Arroz Arena. Con un labraje de 3.20. Vean ustedes. Abraje explosivo para la liga americana. En honrones está el cubano Luis Robert Jr. Que tenía 11 hasta el día de ayer. Cuando ayer dio su bata a caso 12. Siguiendo como primero. Recuerden que Rafael Devers estaba en el primer lugar. Empatado con Luis Robert Jr. Ahora descendió y se quedó Luis Robert Jr. Solo en el primer lugar. En cuanto a honrones señores. Está teniendo un super temporada. Esto es uno de los cubanos que siempre te he dicho. Si no se lesiona tiene calidad. Tiene calidad porque la ha demostrado. Si no se lesiona. Va a hacer grandes cosas. Va a hacer grandes cosas. Recuerden ustedes. Como algún día estuvimos hablando. De que el cubano estaba incluido. Entre los 10 mejores centerfield. Pero a mi entender. No lo había mostrado. ¿Por qué razón? Porque no había jugado una temporada. Todavía completa. Y le quedaba todavía mucho. Camino por andar. Pero aquí te lo estaba mostrando. Te estaba mostrando. Que tiene poder. Y tiene temperamento. Para ser uno de los mejores. De la liga americana. Otro caso es. Randy Arroz Arena. Una vez más. Salen honrones. Con 10. Yandy Díaz. Como te digo. La pareja explosiva. Misión imposible con estos dos cubanos. La pareja explosiva. 10 honrones cada uno. Por los raids de Tampa Bay. Le estoy diciendo que están haciendo. De todo en esos raids de Tampa Bay. Estos dos cubanos. Randy y Yandy. Señores. Estos son los cubanos. Por otra parte. Carreras impulsadas. Carreras impulsadas. José Luis García. José Luis García. Que tiene 42. Pero recuerden que ya llegó a 44. Con las dos carreras de ayer. Jordan Álvarez. Que tiene 37. Más dos que impulsó a él. Va por 39. Carreras impulsadas. De Jordan Álvarez. Y Randy Arrozarena. Que ya va por 35. Carreras impulsadas. Señores. Están. Estos son los cubanos. Camientender. Camientender. Creo que se merecen estar. En. El jugado de las estrellas. O al menos. Están rozando. Están rozando. Pegadito al agua. Como digo yo. Entrar a ese juego. Tan esperado. Que muchos quieren. Recuerden que uno de los cubanos. Que decía. Que su sueño anhelado. Que el único sueño. Que le faltaba por cumplir. Al menos en la MLB. Era hacer. Estar en un juego de estrellas. Que fue. Rubén y Gelía. Desgraciadamente. No va a tener. Esa posibilidad. Porque. Recuerden que le dieron el relief. En su equipo. Donde estaba. Señores de los cubos. De Chicago. Ahora está habiendo opción. En la liga coreana. Si más. No recuerdo. Con el mismo equipo. Donde está. Guillermo Heredia. Otro de los cubanos. Que había visto opción. Aquí. En la gran carpa. Con los bravos. De Atlanta. Pero como te decía. A mi entender. Estos son los cubanos. Estos son los cubanos. Que van a tener. La posibilidad. La posibilidad. De. Pertenecer. O al menos. Llegar. A lo que sería. Un juego de estrellas. Lo que sería. Un juego de estrellas. Todos estamos convencidos. Que. Por qué no. Muchos tienen la capacidad. El caso. El caso. De Genier. De Genier Cano. Es uno de los que más apretaditos veo. Porque se conoce muy poco. Recuerden ustedes. Que el año pasado. Debutó en Grandes Lías. Pero jugó muy poco. Y este año. Señora. La está reventando. Haría que ver. Que si lo tienen en cuenta. Si lo toman en cuenta. Haría que ver. Si votan por él. Yo espero que si voten por él. Y espero que todos aquellos. Que me estén. Latinos. Cubanos. Como sean. Que lo apoyen. En el momento de una votación. Que lo apoyen. Porque tiene calidad. Ese cubano ha demostrado. Que tiene calidad. Igualmente. Carol Dishanman. Ha demostrado. Tener la calidad necesaria. Y va a ser. 100% una pieza de cambio. Para la segunda vuelta. Va a ser una pieza de cambio. Donde estoy seguro. Que van a buscarlo. Equipos. Que van a trascender. En un playoff. Depende. Puede ser de la liga americana. Puede ser de la misma nacional. Pero estoy seguro. Que en los Kansas City. No se va a quedar. Este cubano. Nada señores. Como siempre te digo. Esto fue. Traéndote las noticias. Y trayéndote lo que yo pienso. Mi pensar. De los cubanos. Que pudieran estar. En un hipotético juego de estrellas. Si todo terminara. Ya. Pero. Si no termina. Aunque no termine. Como te decía. Son hipotéticas. O sea. Hipótesis. Disculpen. Que te estoy haciendo. Porque los cubanos. Esto que te estoy poniendo aquí. Van por muy buena línea. Van por muy buena línea. Esperemos que se sumen más. Esperemos que se sumen más. Esperemos que mantengan el ritmo que están teniendo. Porque si mantienen el ritmo. Señores. Estoy seguro que. De que vamos a romper la barrera de los dos cubanos. Que estuvieron en el pasado juego de estrella. Estoy seguro que van a ser mucho más. Estoy seguro que van a ser mucho más. Y habría que ver quién. A cuál de ellos se invitan también para el Derby Theon Run. Estoy seguro que Jorge Soler. Si sigue como va. Puede que esté en el Derby Theon Run. Señores. Es un hombre que le pega durísimo. No te lo traje por aquí hoy. Pero estoy seguro que mañana te lo voy a estar trayendo. Un hombre que le pega durísimo la pelota. Que cuando le da. Te he hecho videos de él. Videos de reacción de sus honrones. Y señores. Cuando le da a la pelota. Llora. Él le da y se queda parado. Sabiendo que esa pelota no va a caer. Al menos dentro del terreno. Como te decía. Aquí siempre te voy a estar trayendo la noticia. Con resúmenes cubanos. Con otros resúmenes. No solamente cubanos. Sino venezolano, panameño o guatemalteco. Donde sea. Te voy a estar trayendo siempre la noticia. Siempre te digo. Si no te has suscrito a mi canal. Ahí está. Ahí lo hice bien en rojo. Suscríbete a mi canal. Mi nombre es YouSays. Recuerda que este es el Combo Deportes. Compartan. Déjenme un like. Déjenme un like. Que su like siempre ayuda. Su like siempre ayuda para que YouTube me siga recomendando. Una vez más. Te digo. Por hoy fue todo. Todo por mañana. Como siempre te digo. Mañana estaremos con más. Chao. Chao. Sigue tu camino que yo sigo aquí pegado. Ay, que dice que estoy retirado. Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los mareaos. Agárrate que vengo preparado. Preparado. Chao. Sigue tu camino que yo sigo aquí pegado. Ay, que dice que estoy retirado. Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los mareaos. Agárrate que vengo preparado. Parado. Aún preparado. Va. ¡Suscríbete!